Australia en el mapamundi se encuentra en Oceania, países más próximos, Indonesia, Nueva Guinea-Papúa y Nueva Zelanda. Capital de Australia, Canberra. A comienzos del siglo XX se decidió construir una nueva ciudad y que así la capital no sea ninguna de las dos grandes ciudades, Sydney y Melbourne. Conozcamos los seis estados y los dos principales territorios federales. Queensland, Territorio del Norte, Australia Occidental, Australia Meridional, Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania, Territorio de la capital. El resto de territorios corresponden a pequeñas islas. Bandera de Australia. Las monedas es el dólar australiano. Habitantes, casi 26 millones. Superficie de Australia, 7.741.220 kilómetros cuadrados. Es el sexto país más grande del mundo. Si lengua oficial es el inglés, la lengua mayoritaria. Queda el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, y l la Se verá porque acimos por el medio medio. ¡Gracias!